Los noventa, los noventa, una década violenta, rumba profunda, la música retumba, la cabeza me zumba, la matanza me perturba, la desechia se derrumba. Nos dejaron en la inmunda, nos dejaron en la inmunda los sicarios de ultratumba, ondas explosivas, ciudad de adrenalina, porque no sabía si mañana vivo amanecerías. Exorcizando demonios, convulsionados polvorios. Exorcizando demonios, convulsionados polvorios. Barbarie, Pardí, Astrolabio, Transilvania, Chapinero, Mutante, Terrenka, Calimán, tierra de fuego. Mordiscos, forzillas, que baila subnormales, ya estamos rotos, quedamos sin lengua, los enanos llenan, tierra de fuego. Tierra de fuego, los noventa y la tormenta, la memoria me revienta, la vida herida. La muerte en la esquina, que el miedo lo mentira, intensidad de un día, todo menos aburrida. Calavera, se apellida, desasciada y desmedida, no hay peligro en la cualidad. Rávida y furiosa, necesidad imperiosa, porque no sabía si mañana vivo amanecerías. Parces, armemos la banda, que la conciencia se expanda, está jodida la vaina. Vámonos hoy de parranda, barbarie, Pardí, Astrolabio, Transilvania, Chapinero, Mutante, Terrenka, Calimán, tierra de fuego. Mordiscos, forzillas, que baila subnormales, ya estamos rotos, quedamos sin lengua, los enanos llenan, tierra de fuego. Tierra de fuego Tierra de fuego Tierra de fuego Tierra de fuego Tierra de fuego